3 de la tarde. Bueno, aquí será el último partido de victoria en esta cancha. Bueno, parece que ya es oficial que Condeport va a empezar a hacer algunos trabajos en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Este partido, en la primera vuelta, terminó 2 a 2. Victoria lo estaba ganando. Sí, y con una jugada polémica le empató Maratón. Acuérdese, un penal que no era penal. Un piscinazo que se echó ahí el delantero del Maratón, Tejeda, Ángel Tejeda. Y le costó, le costó, le quitaron los 3 puntos al victoria. Pues bueno, ahora vamos a ver en este partido acá en Ciudad Puerto de la Ceiba. Ante un Maratón que también ya viene levantando su nivel, ganó 6 de 6. Y una jaiba que viene de perder contra el equipo motagüense, 3 goles por 1. Así es que va a ser un gran partido, que no creo que Salmón Nazar quiera perder otra vez ahí en su cancha. Y en este aspecto, pues la verdad, nos llama la atención. Los seisbeños, los de la jaiba, apoyar a su equipo en este último partido. Porque la cancha va a ser sometida a trabajos de remodelación en el estadio seisbeño. Bueno, se confirma entonces el presidente Luis o Javier Cruz, presidente del equipo Victoria. Ha confirmado que los partidos después de este, se jugarán en la ciudad de Olanchito. De Olanchito, así es correcto en el estadio San Jorge. Sí, ahí va a ser la sede ya del equipo de la jaiba brava. Los próximos encuentros que le toque jugar como local. Así es que atención, Olanchito, porque van a tener Liga Nacional los partidos de la jaiba brava del Victoria. ¿Qué les parece si escuchamos al técnico del Victoria y a los jugadores, este, Rodríguez y también a Diego Rodríguez y también a Brian Bekeles, que ha sido titular últimamente en el equipo de la jaiba? Le voy a dar un... Un plato. Mátele, Antonio, antes de irnos a las entrevistas...